Nos esperamos el próximo viernes A eso ¿Cuándo? Ok Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Y es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de amulengo Rompiendo razones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me ama Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Gracias por ver el video